Elimina la incontinencia, ayuda a conservar la piel sana, contiene vitaminas B1, B6, B12, vitamina C, a base de fruta 100% natural, vinagre Juezar, solicítalo ya, 249-5406. ¿Sabías que el alcachofa es una planta rica en flavonoides? Los cuales disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades en el hígado, reducen la concentración de colesterol y triglicéridos, y a su vez aportan vitamina C. Adquiere el original extracto de alcachofa, solo aquí, en Laboratorios Fuesa, productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud, recuerda, 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca, Tienda Naturista Fuente de Vida. Carrera Cuarta, número 633, en Facatativá. Tienda Naturista Alfalfa, calle 13, número 1105, en Funza. Tienda Naturista Sol Radiante, calle Cuarta, número 269, en Huasca. Lucila Vivas. Calle Quinta, número 470, casa 11, en La Mesa. Las direcciones de la salud en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud en Tolima, Fabiola Esquivel, Villa Lorena, Manzana A, Casa Cuadro, El Espinal. Dirección de la salud en El Huila, Vilma Esquivel, calle 6, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud en el centro de Colombia. Gracias, don Jimmy. Ya regresamos a ustedes. Gracias por esperarnos este minutico. Gracias. Hoy estamos hablando de los remedios o esas plantas para quitar el dolor. ¿Saben qué? Apunten estos teléfonos, que son claves y son muy importantes. El 249-5406, el 548-8339, y recuerden que estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. A todos en algún momento de la vida, mi doctora Linda, jóvenes, adultos, maduros, viejos, en la edad que estemos, alguna vez algo nos ha dolido, o algo nos está doliendo, o algo nos va a doler seguramente. Claro. Si no nos ha dolido, nos puede doler. Sí, señora. Y si no, hacia el futuro, también se puede presentar. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un poquito de medicina preventiva, lo que se llama la fitoterapia para el dolor. Sí, vamos a hablar un poquito de las plantas analgésicas, ¿no? Exactamente. Plantas analgésicas, plantas antiespasmódicas, las plantas antiinflamatorias, plantas estimulantes, las antioxidantes, las diuréticas, bueno, que son supremamente importantes hablar de todo esto. Si nosotros tuviéramos que hacer un compilado, yo diría, y me tomo una atribución, y la doctora me jala las orejas o me felicita, y yo diría que si tuviéramos que hablar de estos compilados de plantas específicas, como las dice la doctora, para el dolor, las analgésicas, antiinflamatorias, oxidantes, las diuréticas, yo las recopilaría en las seis fórmulas, en las seis fórmulas que creo... En las seis fórmulas, claro, allí, por eso es que nosotros siempre estamos hablando de las seis fórmulas importantes, ¿no? Para la circulación, para el sistema nervioso, para riñones, para digestión, para depuración y para nivelación. Claro, hoy vamos a hacer es algo que es genérico, ¿le parece a mí, doctora Linda? Sí, señor. Y vamos a contar, no solamente la fórmula 1 tiene esto, la 2 tiene esto, porque sería, no alcanzaría un solo programa para contar todas las plantas que tiene, pero sí les vamos a contar, por ejemplo, digamos, con unas plantas al azar, por ejemplo, ¿para qué sirven? Sí. Y que están incluidas, digamos, en las fórmulas. Digamos que una de las que conocemos muchísimo y muy tradicionales es el famoso romero. Antiguamente, yo no sé, recuerdo a mi doctora Linda, cuando éramos niños le decían a uno, use el romero del tricófero de barri, que eso no se le cae el cabello, y si usted no duerme, coloque una ramita de romero debajo de su almohada para que usted pueda dormir. Para que pueda dormir, sí. Exacto, le decían a uno. Esa es una visión. Claro, pero digamos que, bueno, en esa parte. Pero lo que mucha gente no supo fue que hubo estudios muy concretos para decir que el romero tenía otras funciones. Sí, el romero es, primero es una planta caliente, ¿no? Sí, señora. Es una planta caliente, es una planta diurética, es una planta antiséptica, tal cual como lo es también el tomillo. Bueno, ahí está, miren ustedes la maravilla, que es precisamente el romero. Y de ahí podemos seguir, podemos seguir en adelante, mi doctora Linda. Claro. Hay otra planta que fue muy conocida en Bogotá, hacia los años 40 y 50 del siglo pasado, que se daba, digamos, en toda la avenida Caracas. Había árboles de sauces, había árboles de sauces. De sauces. Aún todavía hay, pero ya muy poquito, ¿no? Sí, señora. No en Bogotá, pero sí a las afueras, en toda la sabana encuentra uno el sauce. Y el sauce es una planta de verdad que nos ayuda muchísimo a combatir todo lo que es el dolor. Por eso se dice que la aspirina se saca del sauce, ¿no? Del sal y salva. Exacto. Y hay que consumirlo, la doctora nos ha enseñado que hay que consumir las, digamos, las decocciones. Pero este, digamos que el sauce también tiene otra particularidad, aparte de que pertenece a las fórmulas 1 a las 6, digamos que la corteza también la emplean muchas veces, ¿no? La corteza, la corteza tiene gran uso en el sauce. Sí. Sobre todo esto es lo que más utiliza para entrar a extraer las sustancias que necesita la aspirina para quitar el dolor. Por eso yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes ya tienen en su casa el botiquín natural? Si no tienen, arranquemos desde ahora y tengamos las 6 fórmulas ahí que miren, lo que les estamos dando, digamos, es un pincelazo, es un brochazo de algunas de las plantas que hacen la integración de las fórmulas de la 1 a las 6. Que son realmente lindas y maravillosas, ya les decimos cómo se pueden ayudar, digamos, con otros elementos para calmar o aminorar los dolores. Hay otra planta que a mí me encanta, que yo creo que es consentida de todos, mi doctora Linda, que es el laurel. El laurel, y el laurel se utiliza también como para darle sabor a los alimentos. Sí, señora. Pero es buenísimo. El laboratorio Fuesar tiene también el extracto del laurel para limpiar los bronquios y los pulmones. Correcto. Pero también, por ejemplo, para la gente asmática, el laurel le quita el dolor. O cuando tenemos esa tos fuerte que nos queda de una gripe, nosotros podemos consumir en agua de plantas generales, pueden ser otras plantas. Le aplicamos una cucharada de extracto del laurel, una de orégano, una de ajo, una de clavo y esos dolores desaparecen. Esa tos también desaparece, ayuda muchísimo. En tiempos inmemoriales se utilizaba el laurel cuando había fiebre reumática. Se utilizaba muchísimo, no solamente consumir el agua o el tonificante, sino que se hacían cataplasmas con arcilla, con arcilla cataplasma se hacían para aminorar o disminuir el dolor. Y para la gente artrítica. Claro, claro. La gente con artritis, en los tiempos que yo me acuerdo que era en el campo. Sí, sí. Yo tengo que hablar de lo que uno vivió. Sí, claro. En el campo había gente artrítica y gente que se quejaba mucho, entonces le hacían tomar mucha agua del laurel y los hacían bañar, cogían el laurel, cogían el sauco, también lo cogían el sauco, cogían el romero y lo machacaban y la verbena. La dejaban en sereno, la pasaban por colador de tela, la dejaban calentar al rayo del sol, luego la ponían un poquito de esa agua, la ponían al fuego, la mezclaban toda, que la pudiera soportar. La persona se bañaba común y corriente y luego se la aplicaban bien, volvían en una sábana blanca, eso le hacían un tratamiento de tres, cuatro meses seguidos y tomando esta agua y consumiendo muchas plantas, consumiendo mucha verdura y muchas sopas de verduras, pero entonces no le hacían crema, sino que las cocinaban. Sí, sí, con trozos de... Sí, y la persona, al cabo de tres, cuatro meses, los dolores fuertes de artritis desaparecían. Exactamente. Hablábamos esta mañana a los dos, mi doctora Linda, que la cúrcuma es un desinflamante natural y tiene la particularidad de ayudar, por ejemplo, cuando hay el túnel carpeano a la artritis o internamente para dolor de estómago y de las articulaciones, hablábamos que también es buenísima la cúrcuma. La cúrcuma es buena y también para, como alimento, ¿no? Aplicarle a la sopa es muy rico. Pero también hay gente que le está dando un significado desde el punto de vista salud mayor a la real y tampoco está bien eso. Claro, no hay que exagerar. No hay que exagerar, porque si la cúrcuma así es, de verdad tiene propiedades buenísimas, sobre todo circulatorias y digestivas, y le puede estimular un poquito a las riñones, tampoco es que lo cure todo. Sí, sí, sí. Y le dice, yo estoy consumiendo cúrcuma porque dicen que lo cura todo. No, eso no es así. Le dije, pues, entonces la naturaleza se equivocó en hacer otras plantas. Claro, claro. No, tienen sus propiedades, como decir nosotros, la manzanilla. Sí, señora. Porque la manzanilla es la reina de todas las plantas. Ella es la reina de todas las plantas. Y de verdad, que cuando hay dolores estomacales, no hay nada mejor que el agua de manzanilla. Es un antiespasmódico y relajante. Claro, así caliente. Es más, la manzanilla, cuando la persona ya está en trabajo de parto, tomarla así caliente, soplo y sorbo, ayuda muchísimo. Y lo digo porque yo tuve mis hijos así muy natural, sin ninguna ayuda, sino solo natural, y de verdad que la manzanilla, junto con el brevo, que mucha gente dice que no, que acostumbrarse uno a bañar un mes antes con agua de agua. Agua de hoja de brevo con cogollos, ayuda mucho y tomar, ¿no?, como los servitos. Además que yo recuerdo que mi abuela decía, porque ahorita vamos a hablar de los complementos, mi abuela decía, que el brevo, al igual que la feijoa, eran las frutas por excelencia de ustedes, las reinas de nuestro corazón. Claro. Y que ojalá las mujeres consumen, decía, sí, mi abuela decía, le decía a mis tías, le decía, si ustedes consumen la feijoa van a ser bonitas hasta que lleguen a viejas y arrugaditas. Es que la feijoa es la única, la única fruta que también es hortaliza. Sí, señor. Es la única fruta que también es hortaliza. Y la feijoa, con esto, nos ayuda muchísimo para, primero, para una muy buena piel, para un buen cabello, para una muy buena digestión, para un buen color de piel. Por ejemplo, la gente que sufre de vitíligo, la feijoa, maravillosa, por la clorofila, por la acción que tiene dentro de uno. Entonces, nosotros debemos hacerlo. Pero la manzanilla tiene la capacidad de quitar el dolor, por ejemplo, cuando están esas contracciones tan fuertes, de dilatar y de hacer que se trabaje mejor en caso de parto. En caso de que sean dolores menstruales, ayuda a que esos dolores desaparezcan. De bajo vientre desaparezcan, sí. Mi doctora Linda, vamos a decirle a la familia dónde puede conseguir las fórmulas, dónde puede conseguir, digamos, el extracto de alcachofa. Que ahorita les voy a decir por qué les enuncio el extracto de alcachofa, el diente de león, por qué se lo estoy enunciando, el VitaJ, el NutriJ. Ya ahorita les voy a decir, y dos calmantes adicionales naturales que dice don Jimmy. Todo esto preguntando, obviamente, en el 249-5406, en el 548-8339, o en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. Recuerden los teléfonos, 249-5406-548-8339. Un tipsito que teníamos con la doctora Jodín. El Romero no solamente tiene todas las propiedades que enunciamos. Si usted va perdiendo la memoria, una ramita de Romero debajo de la almohada ayuda a que, con el aroma, se active inmediatamente, digamos, la corteza cerebral, la materia gris, y haya proceso de recordación cercano. Pero, mi doctora Linda, me voy a devolver. Estábamos hablando de la alcachofa antes de enunciarle el mensaje de la dirección. ¿Por qué la alcachofa? Porque es que de nada nos sirve, mi doctora Linda, consumir todas las plantas sin... Claro. Es que, mire, Juan Carlos, todo tiene que ser equilibrado. Equilibrado. Correcto. Yo no puedo decir solamente consuman las plantas y ya. Nosotros sabemos que hemos cometido muchos errores con relación a la alimentación. Sí, señora. Con las combinaciones, con las mezclas, con la elección de ciertos alimentos que no son nada positivos. Pero, ¿por qué nosotros no, esto, iniciar como se debe? Y qué mejor que principiar nosotros con el hígado, que es la glándula madre que tiene más de 500 o los 550 funciones. Y que muchas veces nosotros no podemos, no le ayudamos, sino por lo contrario, le hacemos contrapeso al trabajo de esta glándula. ¿Por qué no le ayudamos con el extracto de alcachofa? ¿Por qué nosotros en la mañana no tomarnos una cucharadita de arcilla disuelta en agüita con melaza? Sí. ¿Por qué no nosotros darle al cuerpo el agua? Hay gente que no toma agua. Sí. El agua es necesaria. Es que me embucho, dice la gente. Sí, el agua es necesaria para evitar el estreñimiento. Claro. ¿O qué prefieren? Hemorroides. La gente dice, no, es que yo como mucha fibra. Sí, señores, hay que comer la fibra, pero hay que tomar agua. Por eso hablamos del agua de las siete fórmulas. Hablamos del agua de los cereales, porque es supremamente importante y necesario. Hablamos de los fermentos, porque los fermentos también se hacen supremamente necesarios para tener una buena salud, estimular la circulación, hacer que los riñones trabajen bien, obligar al cuerpo que las toxinas sean eliminadas. Todo eso contribuye. Hablamos nosotros constantemente, hablamos nosotros, por ejemplo, de la granola. Sí. Hay que darle fibra al cuerpo, del yogur de soya. Sí. Que no debe faltar nunca ni jamás. A mí, por lo menos, hay cosas que uno ve a la gente. Sí. La gente calumniando la soya de una manera... Increíble, ¿no? Increíble. Son gente que no han dedicado ni un peso para hacer una investigación, sino viven pendientes de decir todo lo contrario. Uno sabe que el producto de la ignorancia siempre es una mentira, ¿no? Cierto, sí. Y también sabe que la mentira millones la siguen y las verdades ni con testigo la gente las cree. Pero es increíble que la gente, por ejemplo, uno sabe que una soya es rica en lecitina. Uno sabe que esa lecitina estimula la circulación. Correcto. Uno sabe que la soya es rica en fibra. También que va a ayudar con el yogur de soya, por ejemplo, a que la flora bacteriana y la flora microbiana se devuelvan, que vuelvan a crecer, porque mucha gente con el antibiótico, con las malas combinaciones, las malas mezclas, ha barrido con esa flora. También sabemos nosotros que por medio de la fibra, como la granula, como la soya, como las verduras, como todo lo que nosotros, las frutas, cuando nosotros consumimos, estamos activando todos los que son encima, le estamos dando encima, estamos restableciendo nuestros órganos, estamos ayudando a conservar un mejor nivel de vida, o sea, haciendo de nuestro cuerpo un cuerpo saludable. Un templo, un templo, que es lo importante. ¿Dónde conseguimos estos alimentos? Pues reitero, en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, marcando nuestros teléfonos ahora mismo, el 249-5406, el 548-8339, recuerden, 249-5406, 548-8339. Un tipsito, la lechuga o la col, la hoja, se la puede colocar uno que es rico en complejo B, pero se la puede colocar con cataplasma de artilla, en el lugar donde la tiene, tibiecito, y eso ayuda. Ayuda a que haya una relajación, porque como es rico en complejo B, Sí, señora. Entonces estimula, ¿no? Estimula y ayuda a evitar, por ejemplo, donde esté el dolor. Sí, sí. Eso ayuda muchísimo. Hay una, antes de terminar, porque nos quedan unos breves minutos, tal vez uno de los remedios milenarios más importantes, que la gente desconoce, ¿sí? Es el clavo de olor. Si la gente supiera que cuando tiene un dolor de muela, tiene que masticar clavito de olor, sabría... O el extracto de clavo, por ejemplo, como lo tiene el laboratorio de Huesar, tiene, eso se empapa, se empapa donde el odontólogo, porque uno a la una de la mañana con un dolor de muela y uno no se va a ir a esa hora donde el odontólogo. Entonces uno esto empapa, un algodoncito en extracto de clavo y se coloca ahí, el dolor pasa, el dolor pasa. Entonces eso le da tiempo a que usted descanse un poquito y al otro día no, ah, me pasó el dolor, entonces cree que ya no va... No, tiene que ir a donde el odontólogo a que le mire a ver qué pasó. Claro, y otro de los, digamos, elementos importantes que contribuyen son los nutrientes que van a ayudar a que su cuerpo funcione perfectamente. ¿Cómo conseguimos los nutrientes por la mañana? Un VitaJ.E. en el transcurso del día, un Calfos y sobre las 5 o 6 de la tarde, un NutriJ.E. Un NutriJ.E. Entonces estamos haciendo la tarea perfecta, VitaJ.E., Calfos.E. Y NutriJ.E. perfecto. Estamos recibiendo los 91 nutrientes, nuestro cuerpo nos va a agradecer. ¿Y cómo nos agradece? Descansando bien, pensando bien, teniendo lucidez mental, flexibilidad. Y muchas cosas comienzan a parecer que con los añitos se van perdiendo, porque no nos digamos mentiras, con los añitos se van perdiendo aún. Ya el sueño no son las 8 horitas ni las 7, a veces son nomás 4 o 5, hay veces 3 y hay veces menos, pero entonces tenemos que ayudarnos. Se pierde la capacidad de reacción, ya no teníamos la misma flexibilidad, la misma movilidad, pero ayudémosle al cuerpo a conservar, digamos, ciertas facultades y lo nutrimos muy bien. Les recuerdo los teléfonos para que los marquen, 249-5406, el 548-8339, y nos visiten en la calle 63D, número 22, 25, 22, 21 sectores, si te gustó. Esto nos daría como para el resto del año seguir hablando de todas las plantas, pero hay que tocar otros temas. Hoy queríamos hacer un abre bocas de que entendieran qué es lo que pasa cuando hacemos un seminario-taller, cuando se le explica a la gente. Esto es solamente una puntica, porque allá en el seminario se entendieron muchas cosas, pero que ustedes entiendan que si tienen las fórmulas en su casa, que si arman el botiquín natural, que si tienen el extracto de alcachofa, que si tienen los fermentos, que si tienen el J.E., el Calfos, pues vamos a ayudar de una u otra manera a mejorar la salud, tener bienestar y algo que se llama calidad de vida. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo. El tiempo pasa rápido, ustedes son de verdad maravillosos dejándonos entrar a sus casas, a sus corazones, los queremos mucho, mucho, y decirles hasta pronto. En línea directa con FUDID. Hasta este momento, en línea directa con FUDID, la cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E., la salud al alcance de sus manos. Productos Naturales J.E.E.